Hoy la Iglesia Católica realizó la Misa del Miércoles de Ceniza. Dicha actividad se hizo de forma diferente para respetar los protocolos de bioseguridad debido al COVID-19. Según la tradición cristiana, hoy inicia la cuaresma representándose con la Misa del Miércoles de Ceniza, siendo este un símbolo de vida y arrepentimiento de los pecados. Debido a la pandemia por el COVID-19, se han retomado tradiciones antiguas para colocar la cruz de ceniza, en esta ocasión para evitar el contacto. Se usaba mucho tiempo antes, la imposición de la ceniza es muy antigua. Por cuestiones tal vez prácticas, yo realmente no conozco cuál fue el momento en el que se empezó a poner con una cruz en la frente, pero sí, antes era como lo hemos hecho hoy. Lo más importante es recibir las cenizas en estos días, pues como se explicaba, pues iniciando este tiempo de preparación para la Pascua, que es lo más importante. Pueden ver la decoración, esto ya nos llama penitencia, a lo caduco. Pueden ver el color morado, también es el color penitenciario. En este tiempo no cantamos ni el gloria, ni el aleluya. Por su parte, los fieles católicos se mostraron agradecidos con la oportunidad de recibir este signo del cristianismo, ya que el año pasado esta actividad se vivió de forma diferente. Yo me he sentido, pues, bien diferente, muy triste, pero gozosa en el Señor, que he podido venir. El año pasado no estuve aquí, me agarró la pandemia en Estados Unidos, y entonces yo no pude vivir estos momentos, ¿verdad?, como los estoy viviendo ahora. Pues siempre en lo virtual, pero sí, yo me he sentido gozosa este día. Este día comencemos un día especial, ¿verdad?, toda la Semana Santa, ustedes saben que es especial también para orar mucho y quitarnos todas las cosas negativas. Bueno, hoy ha sido bien lindo, nos pusieron ahora la cruz sobre la cabecita, ¿verdad?, con todo el tiempo que estamos viviendo, que ya no podemos estarnos quitando esto, y algo especial, pues, hay que hacer por todo el pueblo. Siempre sigue siendo un acto de Dios, y eso es lo importante, seguir la tradición y el rito como diéramos de seguirlo todos los cristianos. En la parroquia San Francisco de San Salvador, el cardenal Gregorio Rosa Chávez impuso la cruz en la frente, haciendo uso de un hisopo, que era descartado después de utilizarlo con cada una de las personas. Con imágenes de Elvis Martínez, Jennifer Hernández, Noticias Cuatro Visión.